Excelente miércoles 2 de marzo para todos nuestros oyentes, yo soy Diego Garza, conmigo está Bomber, estamos aquí en Ciber TV, nos pueden ver en Facebook, Instagram, Youtube, yo me hago Ciber TV y cotorreo.financiero en nuestras redes. La pregunta del día es ¿Cuántas reservas tiene Rusia en Estados Unidos en dinero? Y hoy es el día de Doctor Zeus. Y hoy, temáticas para hoy, va a ser prácticamente Rusia en general, cómo se metió también SpaceX ahí por medio de Twitter a apoyar a Rusia por medio de Ucrania, por medio de su satélite Starlink. Y pues digo, creo que todo esto está saliendo en las portadas de cualquier periódico ahorita, de cómo desde la moneda rusa, el rublo, ha caído hasta un 30%, estando 119 a 1 contra el dólar. La tasa de interés dobleteándose hasta un 20%, sí. Que obviamente esto lo hacen para poder apuntar la moneda, para que entre dinero y no se evalúe tanto el rublo. Entonces, tratas de subir la tasa. Que me quisiera saber más datos, Diego, y no lo he logrado. O sea, entiendo los temas de que si, por ejemplo, si Ucrania entraba a la OTAN, ya después no lo podían invadir porque se iban a meter todos, ese tipo de cosas. Pero las repercusiones económicas que le caen a los habitantes de Rusia son impresionantes. Con eso que dices de que el rublo se está devaluando y la gente está, ahora sí que llenó los bancos, llenó los cajeros, para poder sacar el dinero y tratarlo de gastar, comprar, tratarlo de gastar porque su dinero de un día al otro, como bien dices tú, se devaluó el 30%. Importación, exportación, negocio. Imagínate, es como si voy a tirar un número al aire, no sé si le estoy tirando, pero que el peso contra el dólar se vaya de 21 a 26. A 30, sí. A 30, prácticamente. Ah, bueno, el 30%, sí, 27, 28 pesos, pero de un día para el otro. Y no es que vaya para ahí, porque al final del día, de las cosas importantes o de las, vamos a decir, lo más importante que han hecho últimamente fue la, como le llamaron, la bomba financiera, el tema de cortarle el SWIFT a los rusos. Y esto de cortarle el SWIFT, además de lo que decías del dato de las reservas, que ahorita lo vas a mencionar, pero ellos, ¿qué hacían? Agarran sus reservas, compran rublos. O sea, ahorita no tienen una manera de poder comprar su moneda y tratar de parar el sangrado. O sea, normalmente tú tienes una súper oferta de tu moneda, pues tú aumentas la demanda, machas y haces que no caiga el precio. Al cortarles el SWIFT, no pueden repatriar ese dinero que tienen reservas, no pueden comprar rublos y por la manera cae en picada, ¿no? Entonces... El SWIFT es clave en todo el mundo para transferencias internacionales. Entonces, esto, digo, no solo le afecta al mismo gobierno que esté bloqueado todas sus reservas en Estados Unidos, le afecta a todas las empresas y gente... Importadores, exportadores, todo ese tipo de cosas, porque también han tratado de... que eso lo hicieron antes, ¿no? La gente que tiene cuentas, o los rusos que tienen cuentas en Estados Unidos, y es como que págame en Estados Unidos, también estuvieron bloqueando ese tipo de cuentas y estuvieron haciendo esa guerra financiera, que es lo que pueden más o menos actuar. Que... vamos a decir que de mi pensamiento del último podcast a este, si hay algo que me inquieta, porque yo decía, estamos a... ¿qué te gusta? Hasta un 1% de que diga a Rusia, este, me voy a agarrar amadrados con todos y sería algo catastrófico para la humanidad. Pero ahorita ya, de hecho, no sé si viste un video, este, donde Vladimir Putin le habla como que a su general máximo o tal, de que oye, se siguen metiendo con nosotros y eso lo veo, lo estoy viendo como una ofensa, ten listo como que el armamento nuclear. De hecho, se ve donde el jefe militar, el güey respira, así como bien asustado, que está cañón esa toma porque, pues, te está diciendo el presidente que, que, que es casi, casi un caudillo, un líder supremo, te está diciendo ojo, güey, porque si me siguen molestando, digo, a lo mejor lo dice por, por fanfarrón, porque yo veo esto, te estaba platicando que para mí es como un, como un bully, o sea, bully pero con muertes, o sea, es horrible, ¿no? Porque además de que el güey es más grande, más fuerte, más pesado, más todo, la manera de atacar es, pues, matando gente y cosas así, ¿no? Que algo que no ha ayudado ahorita a la economía y, y para muestra el, el, el comportamiento del martes del mercado es, por un lado, que, que aunque hay pláticas como que, estaba leyendo que siguen, siguen saliendo a la calle o sigue el, el, el mensaje de los rusos sigue siendo, métanse a su casa porque voy a reventar todo lo que tenga que ver con militares y si viven cerquitas, o sea, no me, no me importan ni las casas que estén cerca, yo voy a acabar con todo. Entonces, sigue siendo algo destructivo, algo, algo muy imperativo y, por otro lado, amanecimos con, con esa, con esa cosa el día de hoy y es que el petróleo ya anda alrededor de 105 dólares y, como lo hemos venido platicando, lo que más nos ha preocupado, lo que está preocupando ahorita a la economía es la inflación, como también lo platicamos. Este dato, por cierto, es alrededor de las 12 del día de ayer. Sí, este, y, y, de hecho, todos los que estamos mencionando, ¿no? Sí, la inflación. Sí, entonces, se me fue, se me fue el punto. Sí, sobre el petróleo y la inflación. Sí, que al final del día creíamos y seguían creyendo y muchos analistas pensábamos que era transitorio, pero con el dato del petróleo así, pues va a seguir habiendo inflación porque no hay manera más directa de, 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 de afectar la inflación que con los energéticos, porque casi todo depende de, de, de eso, ¿no? Y te contó el tema del rubro que mencionabas, o sea, está, hay imágenes de filas, güey, en los ATMs para sacar su dinero, para sacar cash. Sí. Este, y luego, los, los dos golpes fuertes que ha recibido Rusia económicamente y en cuanto a sanciones, pues uno lo menciona usted, lo del SWIFT, y el segundo es, y llegando al, al dato, que Estados Unidos congeló al Banco Central Ruso para acceder a sus activos en bancos americanos y traen ahí 640 mil millones de dólares en reservas, este, que pues normalmente, como tú decías, Rusia compra los rublos para estabilizar su moneda y para que no caiga, pero el problema es que no puede acceder a esas reservas, entonces no las puede estabilizar, entonces por eso está el desmadere del rublo. Que ahí es donde, donde dices, oye, me imagino, al final, como que el trasfondo de la guerra siempre va a ser un tema económico, siempre, este, de lo que hablaban, ¿no?, de los puertos que había y el, el traslado del gas y el traslado del petróleo y el comercial, pero el, el madrazo que les da actualmente a su misma economía es, es, es inmenso, ¿no? Ahí lo importante es, o, o el detalle es, qué tanto les afecta, qué tanto les duele y qué tanto, eh, va a patalear el, el presidente ruso y qué tanto nos va a afectar económica y, 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 y demás, este, las decisiones que pueda llegar a tomar este. Sí, ahorita estamos hablando del tema financiero, económico, pero, güey, está, no sé si leíste de cancha hoy, güey. Oye, están sacando, o sea, Rusia lo sacaron del Mundial, de los Juegos Olímpicos están sacando, como que eliminando gente, en los, en, en Esgrima iba a jugar, creo que Rusia contra Ucrania, güey, y Ucrania decidió no salir a, a participar, está. En la UEFA mujeres también los echaron para afuera. Sí, todo el tema de fútbol, el Canelo va a pelear contra un ruso, quién sabe qué va a hacer el Canelo, güey, que le parte a su madre. Que, que me da mucho la atención que, bueno, al final del día, creo que siempre cuando hay conflictos bélicos, eh, siempre México ha sido como que una opinión neutra, volvió a salir el presidente o salió el presidente a hablar que, pues, que él no va a tomar medidas económicas ni nada, como desentendiéndose del problema, este, prácticamente. O sea, aquí, bueno, insisto, eso ha sido, siempre ha sido como que el país, siempre ha dado una señal como pacífica y tal, y ahora no es la excepción. Sin embargo, eh, pues no, no me, me, puede decir AMLO que sí, que no, yo malamente, me sigue pareciendo, este, o sea, no, no, ya no, no congenio con él en nada, pero bueno, eso ya es una opinión personal y, y me salí el podcast, este, con mis, con mis temas de, de gobierno, pero perdón. Sí, y antes de regresar al podcast, pero estaba viéndolo el, 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 o sea, un, un chiste de humor negro, güey, pero salía AMLO. Abusado. El, el que decía de que, como si AMLO hubiera estado, de que en contra de la guerra en, en, en Rusia y Ucrania, y la gente de Tamaulipas, ¿qué? Disculpen ahí el, el humor negro, pero era un meme que salió en, en Instagram. Oye, y luego regresando ahora sí a, pues, todos los que están contra, contra Rusia, que está lo de, está ahorita, entro con Tesla y luego con los hackers que aparecen una vez cada cinco años de la nada. Es duro, eso, eso, como quieran, ¿no? O sea. ¿La parte de los hackers o los? Sí, no, los hackers. Vamos primero con los hackers, porque está interesante. Estos güeyes anónimos a mí me han dado miedo, güey, desde que tengo diez años cuando jugaba a PlayStation y hackearon a PlayStation, güey. No pude jugar a PlayStation como por cinco días, güey, no se me olvida. Qué tragedia tan grande para el niño, güey. Y luego me acuerdo que me metí a YouTube, a ver, de que, ¿qué pedo? ¿Quiénes son estos vatos que están hackeando anónimos? Y son unos vatos, este, con máscaras blancas, o sea, que dan miedo y nomás hablan de que nosotros somos anónimos y queremos que Sony haga esto. Me imagino que son un huevo de chavos que son computines. Sí, son computines, pero se mantienen anónimos, nadie sabe quiénes son, nadie nada. Y lo que hicieron, que tienen 7.4 millones de seguidores en Twitter, con más de 190 mil tweets, este, que también se han metido en otras guerras, güey, en todo el tema del ébola, creo que también estuvieron ahí metidos, en guerras de allá en África también estuvieron metidos, como que se meten ahí a atacar la parte cibernética. Convocaron a todos los hackers del mundo a atacar a Rusia, este, tiraron páginas, por ejemplo, la de Gazprom, que es un petrolero ruso muy grande, las de, las noticias. Un noticiero también habían tirado, ¿no? RT, o sea, literal, Russian News Agency, algunas agencias gubernamentales, este, y su objetivo es no nomás dar de abajo, o sea, estar tirando páginas, sino mandar la información correcta a los ciudadanos rusos, a los, a la gente de Rusia, de que sepan cuál es la realidad, que no estén bloqueados con todos sus, su desmadre, o sea, no sé que tenga Rusia en cuanto a bloqueos de... No, no, no sería bueno que vengan a México también y den la información correcta, el gobierno necio contra el gobierno de hoy. Sí, güey, yo estaba viendo un, un, mami, aquí, spoiler, algo de, de adulto, pero, decía, güey, si les quitan Pornhub, valen madre, los rusos, güey. Ya con eso los castigas. Y luego, pues sí, o sea, la verdad es que esta gente de Anonymous tiene mucha, pues son unos genios, güey, para hackear, güey, y creo que tienen poder para afectar a la gente rusa con, pues, con buena, con buena razón. Oye, y el otro fue, no sé si viste en Twitter, que alguna persona, algún dirigente de Ucrania tuiteó de que, oye, que SpaceX, que rollo, no me acuerdo cómo estuvo la situación. En pocas palabras, como que estaría muy bien que nos apoyaras, este, con internet. Con internet, satelital. Y contéstale el most de que ahí les va. Oye, en 48 horas ya tenían ahí, no sé cuántas docenas, no dijeron el número. Sí, de los servidores, las antenas que reciben la información de los satélites, ¿verdad? Servidores satelitales, sí. Este, ahorita, como dato, hay 145 mil usuarios de Starlink pagando 99 dólares al mes y tienen, y otros pagan también 500. ¿Sabes qué velocidad tiene eso? No sé, pero, pues, debe estar en chinga, ¿no? Pues, creo, sigo entendiendo que sigue funcionando más, o sea, la fibra sigue siendo mejor. Sí. Pero, bueno, ya lo que ha avanzado este güey, este, pues, está cañón. Oye, y como último dato, pues, este podcast va a salir después, pero ayer a las 8 p.m., martes, este, se supone que Biden va a dar una, una plática al State of the Union, pues, para hablar de su año de administración, este, sobre, obviamente, pues, aquí viene en medio de una crisis militar, este, inflación récord, precios del consumidor en esos máximos, o sea, en máximos, este, va a hablar sobre las vacunas del COVID, que, por cierto, vi una noticia, güey, que la Pfizer en niños de 5 o 12 años, no sé si la viste, este, traía un efecto de muy bajo por ciento, estoy hablando de menos del 15%, este, en la, en la tercera dosis, un pedo así. En la tercera dosis, ya les ponen tres, también están. Ah, bueno, eliminen ese dato, pero búsquenlo en CNBC, ahí está la información en la top 2 trending. Lo voy a leer porque tengo una, alguien en ese, en ese rango de datos. Ok, este, oye, ya... Viste, viste nada más, dejando un poquito el tema de la guerra y de las pocas cosas buenas en el mercado, el reporte Target, este, que reportó 3.19 dólares por, de utilidad por acción, este, hoy, bueno, más bien hasta las 12 del mediodía del, del martes, iba subiendo 11%. Entonces, fue como que de, de, de las poquitas, porque si ves el mercado, las financieras se las estaba, este, ahora sí que cargando, este, Putin y, 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 y las demás, este, pero, pero bueno, dentro de las cosas malas, por ahí el reporte Target estuvo, estuvo muy bien. Y de hecho, lo que sí me extrañó es que me levanté en, en la mañana y salía, pues... Me levanté a las 10 de la mañana. No, hombre. Este, me levanté a la mañana y se veía desde el pre-market ya cayendo la, la bolsa y todo. Pero, a ver, ojo, también es, es martes, eh, o fue martes, eh, la guerra empezó el jueves, el jueves, el jueves en la mañana. Sí. O, o durmíamos el jueves, el jueves en la mañana. Sí, pues, jueves, viernes. Jueves, creo que jueves, viernes. El día que empezó, ¿te acuerdas que fue el día? Sí, fue el jueves porque tuvimos el podcast hablando de cómo los mercados estaban menos 3% y terminaron positivos. El viernes también me levanté, vi los mercados negativos, terminaron positivos. De hecho, de ayer para hoy fue cuando vi que no estaban tan feos los futuros y dije, híjole, no están feos, mañana van a, se van a empinar, o sea, va a ser contrario. Cuando estaban feos, terminaban positivos. De hecho, también el lunes en la, en la, en la madrugada o el domingo en la tarde que vi futuros estaban negativos y todavía ayer terminaron positivos dos de tres, este, índices importantes y ya le hoyan aguantó. O sea, también no es tampoco como que el, el, o sea, como lo hemos dicho y lo voy a seguir diciendo, mientras hay incertidumbre hay volatilidad y puede haber sido volatilidad. Y mientras el, uno de los, de las personas más poderosas en cuanto a cargamento o armamento nuclear se diga, salga y diga a usados perros que los, los estoy apuntando y, 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 y con que le aprieto un botón se le carga al payaso a la mitad del mundo. Pues, obviamente, todos nos estamos, o sea, el, el mercado pasa a segundo plano y, y prefieres vender y estar así como que lejos. De hecho, hay un dato, este, y es súper, súper importante, Diego, eh, más que dato, eh, leyendo papers pasados, eh, por ejemplo, cuando más venden las marcas de lujo es cuando hay guerra. Háblese de Ferrari, háblese de, de, de accesorios, relojes carísimos, todo eso, cuando más venden es cuando hay guerra. O sea, como que, yo creo que con el COVID a lo mejor puede haber un efecto parecido porque normalmente tú vives y no estás consciente de que te puedes morir mañana. Pero bueno, ese es otro tema. Este, pero cuando dices, en la madre, hay un cabrón que puede aventar bombas, la, 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 y nunca voy a tener un Tesla, el más caro, van y se lo compran. Sí. Cuando más venden las marcas de lujo es cuando hay guerras. Que pego que sí. Sí. Oye, y lo que me sorprendía esta mañana era que Ethereum, Bitcoin, todo eso estaba subiendo. Ah, bueno, me acordé de ti y, y no sé si haya tiempo, pero sí me acordé mucho porque la vez pasada, no sé si te acuerdas. Traían 10, 12 por ciento. No, pero comentaste que, como que querían eliminarlo de Rusia. Pero fue el mismo Putin el que dijo, no, ni madres. Entonces, y claramente es, oye, compadre, el día de mañana que te agarres a golpes y que hay restricciones con el SWIFT, con el tal, ¿cómo te vas a financiar? Quitas Bitcoin y te metes un disparo en el pie. Sí. O sea, el, así como todavía yo estaba convencido porque lo he, porque lo he vivido leyendo y viendo que se usa para mercado negro, para chantaje, para drogas, para bla, 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 bla. Pues, ojo, también se usa para guerras. Y ahí lo estás viendo con el precio del Bitcoin el día de hoy. Pues sí. No estoy en contra, pero tampoco, este, yo no he sido a veces de la idea de enriquecerme con cosas. Pues es estrategia de los malitos, güey, en este caso. Exactamente, pero es un vehículo que les ha facilitado muchísimo y ahí lo ves en Rusia, cómo se iba a eliminar. Y el mismo Putin dijo, güey, obviamente no, porque de alguna manera me tengo que financiar. Y cuando ves el precio subir de esa manera, pues dime por dónde está financiando el gobierno ruso. Y bueno, con eso cerramos el podcast de hoy. Que tengan un excelente miércoles y nos estamos viendo este fin de semana, bueno, el viernes. Saludos. Ánimo. Adiós.